El día de hoy estamos presentando la implementación del sistema SIU-Sodoku. Este sistema de digitalización de expedientes va a venir a dar solución a un requerimiento de muchos años de las universidades nacionales. Actualmente solo 6 universidades de las 56 están con este sistema implementado, nosotros seríamos la séptima universidad en implementarlo. Es una solución integral que cambia no solamente en la implementación de un sistema y de nuevas tecnologías, sino en la forma de trabajo y en la forma de realización de todos los trámites institucionales. Es una nueva forma de trabajo que elimina totalmente el soporte en papel y va a dar celeridad, seguridad y mucha velocidad a los trámites que actualmente se realizan en nuestra universidad. El sistema ya está implementándose, estamos trabajando ya en la programación de las capacitaciones para los empleados no docentes, ya que involucra a todas las áreas que hacen la realización de circuitos de expedientes normales de esta universidad y es por eso importante pensar en la capacitación de todos los empleados que van a utilizar este sistema. La totalidad de los trámites por expedientes en nuestra universidad van a cambiar de manera, yo diría, histórica la realización de lo mismo, ya que va a ser a través de un sistema electrónico, los pases van a ser en el día a día, no va a existir más en pases en formato en papel y tiene como clave la validación blockchain, que es la validación más segura del mercado actual, así que la celeridad de los expedientes va a cambiar radicalmente la forma de realización de los trámites. ¡Gracias!